Saludos usuarios, traemos nuevo vídeo de Play Quiz en el que vamos a tener que adivinar streamers, pero esta vez por sus emotes de Twitch, cosa que me va a costar bastante yo creo. Me va a costar bastante porque yo Twitch veo poco y los emotes los conozco todavía menos, así que vamos a ver. Vale, el primero es fácil, fácil. Fácil depende para quién, pero por el pelo yo diría que es Axocer. Diría que sí. Vale. Adivina el streamer. También fácil, ni lo vea para este Rubius. Sí, siempre ponen fáciles al principio, luego pincho. Al principio ponen todos los que me sé, luego ya ponen todos los que no me sé. Además en... ¿De quién se trata? Vale, ya empezamos mal. Ya empezamos mal porque ya no sé de quiénes son estos. O sea, puede ser... Se me vienen a la cabeza como cinco nombres. A ver, la primera que se me viene es Ari. La segunda es Aroya, pero voy a ir con la primera, voy a ir con Ari. Vale, vale, vale. Que tampoco se me hace muy parecido a ella. Pues sí, tres de tres. Sencillo, Alexby. O sea, es que... No conozco sus emotes, pero al verlos, les reconozco a ellos. O sea, se les parecen. Y eso es fácil. Por ejemplo, mis emotes es más difícil. Y al ser el Joker y Batman, puede ser Juan, pero también puede ser Dead. No sé por qué me parece Dead, pero voy a decir Juan por lo de Marvel. Pero Juan creo que tiene otros emotes. Es el Dead, mierda. Qué asco. Ah, TheGrefg. Este es facilísimo. TheGrefg. Pero no lo sé. ¡Vamos! Qué triple. Increíble. No. Ah, sí, sí. Por el perro. Bueno, igual no, ¿eh? Igual no. Pero por el perro diría que es Comanche. Pero si no es Comanche, pues nada. ¡Vale! ¡Vale! Estoy en racha. Estoy en racha. No está mal. Me gusta. Este sí. Este sí. Ahora sí los he reconocido. Este es el de Juan. Joder. Claro, es que lo de antes me ha liado. Lo de antes me ha liado. Pero este sí es el de Juan. O sea, yo había visto los emotes de Juan en Twitter. Hombre. Por el olé. Y por la bandera. Diría que es Yo Juan. Bueno, a ver. Es estilo Yo Juan, la verdad. Obviamente. Obviamente. Vale, he fallado dos de diez. ¿No? Hola de nuevo. Buenas, Carlita. No sé quién es. Creo que es español. ¡Kray! Pero si Kray no tiene el pelo blanco. ¡Qué falso! ¿Qué? ¿Qué es esto? Es que gente... Tiene que ser gente que salga aquí. Voy a decir Rivers. Siempre... Nunca hacierto la de Rivers. Voy a decir... No, el Mariana. Voy a decir Mariana. ¿Es romántico el sitio? ¡Kwakity! Bueno, pues Kwakity. ¿Descubre el streamer? Carola. Carola. Sí es Carola. Vale. Cuatro de doce, no. Cuatro de doce, no. He fallado tres o cuatro. No sé cuánto he fallado. Vale, sí. Spring. Spring. Menos mal que han puesto este. Que si no, no lo acierto. Sí, Spring. Vinicius. Vinicius Juniors, sí. El futbolista. ¿Un pollo? ¿Un Mike Wachowski? No lo sé. No lo sé. No voy a decir nada, pero es que no lo sé. Caliebre, sí. Caliebre. ¿Desde cuándo tiene el pelo marrón, Rivers? De verdad. Pipe. Este es Pipe por el gorro. Es porque lo sé. Creo que se llama Pipe, ¿no? Pipe Punk. Pues no era quien pensaba, ¿no? ¿Quién pensabas tú, Paula? Te iba a decir, esto sí que es raro, pero he dicho, vale, tiene sentido. Tiene sentido porque son de Jägger. Vaya emotes esto, hijo. 6 de 16. ¿Cómo voy a acertar 6? He fallado 6. Me he quedado roto. ¿Se parece a Juan este otra vez? Será... Ah, el Mariana. Este sí, el Mariana. Mariana sí lleva gafas. Mariana lleva gafas. Eso es. Eso es. Me he acordado, me he acordado. Auron. Auron, play. O sea, aquí se parece un poco... A los de Rubius. No lo sé. En las chicas siempre me pierdo. No sé cuáles son. Stonks. Mayichi. No sé. Cristinini. Cristinini. Cristinini Calva. El pelo marrón. Ah, bueno, sí tiene el pelo marrón. Sí. Esta se lo paso. Esta se lo paso. Esta sí. Pesado. El chocas. El tontito. El tontito. Sí, eso. El chocas. ¿Cómo se llama? Sé quién es. Sé quién es. Paul. Paul is Paul. Te mato. Ya está, ya está. Ya está. Paul is Paul. Adivina el streamer. Esta sí, esta es. Lo sé por el emote este que lo usaba Pau. Esta es Tariuki. Creo. Muy bien. Increíble clip. Increíble el clip. No tengo ni idea. Ah. Me ha dado la pista Twix. Esta es Violeta. El perchash. Perchash. Me ha dado la pista Twix. Este será Reborn. ¿No? Digo yo. Con el traje. Eso es. Reborn. Facilito. Sí. Esta es Gema. No creo que sea... Es Gema. No creo que sea Bijin. Gemita. Eso es. Ibai. Ibai. Ibai sin el Kun Agüero. Pero este es Ibai, ¿no? Se trata de... Ibai Llanos. Vale. 300k en un coche, ¿sabes? Cuidado. Gracias. Aldo Geo. Lo ha acertado. ¿Sabéis por qué lo ha acertado? Porque me sale mucho en Twitter ahora. Ni idea. Esto es una streamer, ¿no? Una chica. Se trata de... Melee Music. ¿Quieres verme a pelear? Yo aprendí a pelear. Este es el Kun. No lo sé. Voy a decir Koscu. Porque el Kun no sé... No, el Kun. Yo compré una moto de agua. Ahora me voy a comprar dos motos de agua. Yo creo que es otro. Era el Kun. Era el Kun. Un abuelo. ¿Sabes de quién se trata? Un gato. Hay muchas veces que digo Mayichi y luego no es Mayichi. Pero parece que estoy obsesionado con Mayichi. Yo lo siento. Lo voy a volver a decir. Si fallo, fallé. Vale. He acertado. Menos mal. Eso es mal. Me ha costado, pero lo he acertado. Me pasa. Estoy obsesionado con Mayichi. Estás obsesionado. Sí. Tengo un crash en Mayichi. Ocho. Pum. He explicado. ¿Cómo se llama? Robles. Karchez. Ah, mira la corona. La corona. No me doy ni cuenta. Villín. Esta sí. Franco, Rossi. Muchas gracias por seguirnos. Bienvenido. Espero que te lo pases bien. Estamos haciendo un quiz. Te mato. ¿Por Friar Karchez? Pues, ¿qué le voy a hacer? Si no me sé los emotes. Canecro. El Necrín. El viejo. Y hola, Ota. Bienvenido de vuelta. A ver, yo creo que he acertado ya más de la mitad, ¿eh? Habría fallado unos cuantos, pero tantos no. Perchita. Este es su personaje. Bueno, y esto es su skin. O sea, ¿qué? Voy a ir del tirón ya. Quedan pocos. Ya vamos del tirón. Vale, no. Voy a parar. Bueno, sí. Este sí es Robles, ¿no? Pelo blanco. Robles. Ale. Mangel. El pescado. Bueno, el salmón. La canción del salmón. Aquello fue... Aquello fue... La canción del salmón fue increíble. Increíble. Oye, qué gatito más pequeño. Mucho pepo. Andorra. TNT. Stacks. Por el casco. Vale. Menos mal que ponen algunos emotes que son reconocibles, porque si no... Pregunta bonus. Y pregunta bonus... Eh... Sí. Pero no me acuerdo el nombre. Es... Zilberg. Más de la mitad las he acertado. No las he contado. Lo pondré ahora en el... Bueno, saldrá en el vídeo cuántas he acertado. Pero oye, mejor de lo que esperaba, ¿eh? Sinceramente, mejor de lo que esperaba. Pensaba que a no ver Twitch iba a acertar muchísimos menos. Entonces... Me he sorprendido. ¡Vamos, Gigi! Let's go. ¡Suscríbete al canal!